Sin la presencia de Petro y con casi tres horas de retraso inició el desfile del 20 de julio en Bogotá. Sueran arengas de fuera Petro. Ciudadanos que asisten al evento proclaman una aparente falta de respeto por las actividades cívicas mientras gritan en contra del jefe de estado. Con gritos y arengas miles de ciudadanos que desde tempranas horas están congregados en la avenida Boyacá hacen sentir su molestia por la ausencia del presidente Gustavo Petro quien de acuerdo con el cronograma oficial de los eventos cívicos para el 20 de julio de 2024 lleva más de dos horas de retraso. A través de vídeos compartidos en las redes sociales se pueden ver a familias enteras incluso con niños quienes esperaban ver a los militares y policías de edad estallar en gritos y expresiones de descontento. Se han oído cánticos con expresiones como fuera Petro el pueblo se respeta. El evento según la programación original debía comenzar a las nueve de la mañana. Hoy 20 de julio en Bogotá retumbó hashtag fuera Petro hashtag fuera Petro en medio del desfile de la independencia el cual tuvo un retraso de más de una hora y media por incumplimiento en la llegada a la tarima principal del presidente Gustavo Petro expresó en sus redes sociales un senador Carlos Felipe Mejía. La espera prolongada también en la tarima principal del desfile militar ubicada en las cercanías de la plaza de Bolívar amplificó la frustración de la ciudadanía mientras en algunas ciudades los militares ya han avanzado con sus actividades. Se inició la revista sin el presidente y el pueblo pidió respeto. Sin antecedentes recientes el 20 de julio del 2024 es la primera vez en la que la fuerza aérea colombiana decidió comenzar su programa del desfile militar sin la asistencia del primer mandatario de la nación. Sobre la localidad de Kennedy en el suroccidente de Bogotá ya están sobrevolando las aeronaves que cada año son parte del acto patriótico ejecutado por las fuerzas armadas. A su vez en la plaza de Bolívar comenzó a sonar el ligno nacional de Colombia. Sin la asistencia de Petro al desfile de independencia inicia el acto de conmemoración. ¿Cuánto es precio de Petro por este país? Escribió la senadora y opositora María Fernanda Cabal en su cuenta de X. La llegada del mandatario con tres horas de retraso. Alrededor de las 12 días de la tarde Gustavo Petro apareció en la tarima para presidir la ceremonia del acto simbólico para continuar con el cronograma del acto simbólico. El mandatario acudió al evento vestido de blanco y saludó a algunos de los asistentes entre ellos la vicepresidente Francia Márquez antes de tomar asiento y contemplar. En redes, la ciudadanía no ha cesado manifestar su desaprobación. Más allá del señalado respeto como han apuntado funcionarios públicos, asistentes y usuarios de redes, también han puesto la mirada sobre la indumentaria del presidente. Algunos comentaron que las prendas del jefe de estado que llegó al acto patrótico con camisa y pantalón blanco no son las adecuadas, en especial cuando el evento es en la capital. Petro es en Bogotá, no en Cartagena, fuera Petro, escribió un usuario.